Hola, buenos días, soy Javier Dideco, cofundador y Data Scientist en PiperLab. PiperLab es una startup que llevamos trabajando desde enero analizando datos para otras empresas. Lo que hacemos es coger sus datos, combinarlo también con datos que extraemos de sus usuarios en redes sociales, como navegan en Internet, para conocer mejor a los usuarios y sacar valor de hacer mejores campañas de marketing, por ejemplo, segmentar a sus clientes y, bueno, al final sacar valor de los datos que tiene y de lo que hay en Internet. Pues la computación en la nube la usamos desde nosotros mismos para nuestros análisis, subimos los datos a... hay plataformas que te ofrecen hardware en la nube, tú te instalas el software que quieres, hay otras plataformas que te ofrecen directamente software de análisis de datos instalado y simplemente tú subes tus datos, decides cómo hacerse el proceso de análisis y lo ejecutas. Puedes flexibilizar tu infraestructura, si tú compras tus servidores, estás atado a lo que hayas comprado físicamente, pero en la nube, cuando necesitas hacer más análisis, con un simple clic, puedes levantar más servidores, más clústeres y en un momento de pico soportar esa capacidad de análisis superior. Luego lo vuelves a tirar y no tienes ese gasto adicional permanente. Sí, nosotros al ser una startup tampoco podemos permitirnos grandes gastos en software y entonces usamos, por ejemplo, Dropbox y Google Drive, lo que tú has dicho, para nuestra propia documentación interna consideramos que es lo suficientemente seguro para tenerlo alojado ahí y trabajar sobre ello. Fuera del país, la verdad es que con la controversia que ha habido últimamente con el tema este de Estados Unidos que salió en la noticia hace poco, pues sí que entiendo que la gente tenga cierto miedo, pero estas infraestructuras que hay en la nube muchas veces te dejan elegir en qué país alojar tus datos. Puedes elegir explícitamente que estén en Europa, en Irlanda o en Alemania, por ejemplo, hay muchos servicios que te dejan hacer para que estén ahí los datos y no se los lleven a Estados Unidos. No solo lo usamos nosotros directamente, sino que animamos también a nuestros clientes a que lo usen en sus proyectos, que pierdan ese miedo a subir esos datos a la nube porque ahora todas las plataformas te ofrecen la seguridad suficiente para que esa información no se pierda.